Bueno, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Hay que aclarar que nosotros casi que nos autoinvitamos porque insistimos mucho al Humboldt que queríamos presentar algunos ejercicios que venimos haciendo. Obviamente entendemos que el Humboldt y el evento tienen una visión mucho más amplia de este tema de servicios ecosistémicos pero queremos poner parte, digamos, de todos los análisis que se hacen parte enfocado a lo que nosotros trabajamos que tiene que ver mucho con el tema de servicios ambientales hidrológicos. Nosotros trabajamos en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, me refiero a Marcela, que están entre el público. Es un centro de agricultura, sin embargo, en este centro de agricultura recientemente se ha creado una especie, digamos, de área o de programa relacionado con el tema de servicios ecosistémicos. Porque al fin y al cabo, pues, se ha entendido, digamos, la relación que tiene la agricultura en el impacto de, digamos, el impacto sobre los servicios ecosistémicos y de algunos ecosistemas naturales. Nosotros estamos muy enfocados hasta ahora en el tema de la parte del agua, del recurso hídrico. Como les decía, llevamos unos pocos años trabajando en el tema de valoración económica, mucho más tiempo en el tema de cuantificación biofísica del servicio como tal. Estamos incorporando el tema de erosión, que también es, digamos, un fuerte de la institución. Y ahora estamos tratando un poco de incluir algunos otros servicios que son nuevos, digamos, para nosotros, pero que podemos desarrollar la capacidad, como es el tema de almacenamiento de carbono. Y estamos pensando en otros servicios que, por supuesto, tienen mucha relación con la agricultura, como es el tema de la polinización. Tres puntos, básicamente, que voy a tocar, algunos los voy a pasar simplemente a mencionarlos porque sé que ya lo han discutido y mencionado bastante en las anteriores presentaciones. Algo sobre instrumentos de conservación. Lo segundo, sobre la necesidad, que creo que acá es donde gran parte del mensaje nuestro va la necesidad de cuantificar, sobre todo la cuantificación biofísica de los servicios y la evaluación económica en los casos que consideramos en algunos casos son necesarios y en otros a nuestro criterio no son necesarios. Y finalmente, llamar la atención sobre un concepto que parece, a nuestro modo de ver, parece que todavía no está bien definido y claro de acuerdo a lo que estamos viendo sobre los trabajos que se vienen haciendo sobre pagos por servicios ambientales o pagos por servicios ecosistémicos. Que lo hemos llamado, algo así como para diferenciarlos, el tema de la adicionalidad y la retribución. Aunque no son términos oficiales, sino simplemente algunos términos que nosotros hemos querido usar que ahora les explico en qué consisten. Lo otro es simplemente para mencionarles que hay una lista larga de instrumentos. Apenas me acabo de dar cuenta que se me trocaron las diapositivas. Pero más adelante les tenía simplemente una diapositiva donde hay una lista larga de instrumentos que ya han mencionado seguramente mucho durante este evento. Impuestos, formas de regulación, pago por servicios ambientales, tasas retributivas. Una cantidad de instrumentos que se han ido desarrollando y diseñando buscando tener eficacia en el tema de la protección de los recursos naturales y la conservación. Sin embargo, poco de lo que se ha discutido acerca de esa cantidad de instrumentos, lo que estamos viendo es una lista larga de opciones, pero poco de lo que se ha discutido y lo que considera realmente son las implicaciones de cada uno de los instrumentos sobre lo que es la redistribución de la riqueza entre los diferentes actores que están involucrados. Un tema, digamos, de equidad que poco se considera dentro de estos análisis. En la medida que nosotros vamos proponiendo e implementando diferentes mecanismos tendientes a proteger los recursos naturales o a conservar, en el trasfondo lo que estamos haciendo es tomando partido sobre la distribución de los derechos de propiedad. Así no lo creamos o así no lo estemos considerando o así no lo estemos viendo, digamos, de una forma directa. Pero realmente en el fondo lo que estamos haciendo es eso, haciendo una especie de validación de la redistribución que ya existe o una nueva redistribución dentro de esos excedentes, excedentes entre los demandantes de los servicios ambientales y los oferentes de los servicios ambientales. El caso, por ejemplo, de la erosión. La erosión es un servicio que no se ha regulado de una forma muy clara. No sabemos exactamente cuál es el derecho que tienen los productores sobre su tierra, que tienen la propiedad sobre la tierra, sobre la degradación de esa tierra a través de los procesos resuersivos. No hay una norma que le diga a cada tipo de productor y a cada cultivo cuánto realmente tienen derecho ellos a erosionar. Pero en la medida que vamos implementando mecanismos que tienen que ver con regulación directa, con prohibición del uso o simplemente con establecimiento de normas sobre el uso del suelo o incluso sobre algunos esquemas de pago por servicios ambientales, en el trasfondo lo que estamos diciendo es quién tiene los derechos, si es ese productor, a generar ciertos niveles de erosión o simplemente unos usuarios aguajabajo que están afectados por esa erosión a tener unos servicios hidrológicos de mucha mejor calidad. Entonces simplemente estas gráficas es un ejemplo de cómo diferentes mecanismos tienen implicaciones sobre la distribución de esos costos y beneficios que implica la regulación de los servicios ambientales. Esta es la diapositiva que les decía, simplemente es una lista larga de mecanismos, no me va a tener ahí. Y lo otro es que independiente también del mecanismo que estemos utilizando y el instrumento que estemos utilizando, hay una necesidad de identificar esos bienes y servicios ambientales que queremos proteger, que queremos conservar, que queremos mejorar y una necesidad de cuantificarlos. A pesar de que muchos de los instrumentos de política no lo hacen, y al parecer no lo requieren, creo que sí la sociedad necesita al menos una justificación, digamos, por lo menos cuantificada de realmente ese tipo de medidas que es lo que están protegiendo y que es lo que están conservando. Y ya les voy a argumentar un poquito por qué esa afirmación que les estoy haciendo. Este es un ejemplo de un ejercicio de medición de servicios hidrológicos de dos cuencas, que simplemente buscaron dos cuencas, lo más parecidas entre ellas posibles, y empezaron a hacer mediciones sobre los servicios ambientales hidrológicos que se derivaban de las dos cuencas, con una diferencia sobre el uso del suelo. Una cuenca, digamos, relativamente bien conservada y una cuenca con cierto tipo de cultivos. En ese caso, digamos, la importancia de este ejercicio es que podemos decir realmente una política de conservación qué impacto en términos de servicios ecosistémicos puede tener. En este caso, el servicio hidrológico, es el aporte de agua a un punto determinado de la cuenca. Pero la cuestión es que este tipo de ejercicios, bueno, acá hay una cantidad de indicadores sobre los beneficios que puede generar ese tipo de política, pero la cuestión es que este tipo de ejercicios es muy costoso, es muy costoso tomar este tipo de mediciones. Entonces, en muchos casos, simplemente tomamos las decisiones con un conocimiento experto que sabemos que ciertas medidas de conservación de cierto espacio pueden tener un beneficio en términos de servicios ecosistémicos, pero sin saber realmente, posiblemente cuáles, pero sin saber realmente cuánto. La cuestión es que cuando queremos medir esto, los costos de esa medición son muy elevados. Entonces, en esos casos, pues, se han venido desarrollando una serie de instrumentos que nos ayudan a reducir los costos de poder hacer la cuantificación de esos servicios ambientales. En este caso, los servicios ambientales hidrológicos. En este caso, estamos hablando de un modelo hidrológico que nos ayuda a determinar y a cuantificar cuál es el aporte de agua a un punto determinado de la cuenca de cada uno de los diferentes puntos de la cuenca hidrográfica. O sea, cada parte de la cuenca, de acuerdo a su suelo, a su pendiente, a la cobertura que existe, a la precipitación, a la temperatura, realmente cuánto está aportando a un punto determinado de la cuenca y cuánto está aportando en los diferentes meses del año. Este tipo de mecanismos, obviamente, lo que ayuda es a reducir los costos de la medición de esos servicios ecosistémicos. Lo único es que seguramente no va a tener la precisión de hacer una medición directa, pero el balance entre exactitud y costos puede hacer que sea muy útil para cierto tipo de ejercicios. Bueno, lo otro, que es un mensaje también que queremos dar, es que no sólo a través de la protección, digamos, de las áreas, de la declaración de áreas protegidas, no sólo a través de los mecanismos se pueden mejorar los servicios ambientales. La agricultura, a través de la agricultura, también podemos mejorar esos servicios ambientales, pero una agricultura con un enfoque diferente de manejo. En este caso, simplemente les traemos unos ejercicios de unas mediciones de dos tipos de agricultura. Esto es papa tradicional y papa a través de agricultura de conservación. Agricultura que no remueve el suelo, que utiliza bonos verdes. Y lo que hacemos acá, que esto ya no es a través de un modelo, sino que son a través de mediciones directas. Este ejemplo específico, es cuantificar realmente esos beneficios ambientales de este tipo de agricultura, cuánto puede mejorar algunos de los servicios ambientales que queremos medir, que puede ser la regulación hídrica, que puede ser el almacenamiento de carbono en el suelo, bueno, algún tipo de erosión, erosión que esté generando a través de esos cultivos. Entonces, realmente el mensaje acá es que la agricultura, ciertas técnicas dentro de la misma agricultura pueden ayudar de alguna forma a mejorar la provisión de servicios ambientales y eso hay que cuantificarlo. Entonces, por eso esta diapositiva, que en muchos casos solamente estamos coincidiendo que cierto tipo de manejos es el que garantiza la provisión de ciertos servicios ambientales. En el caso del servicio ambiental hidrológico, ya muchos estudios, o sea, hay que tomar, tomen por favor con reserva esta afirmación que voy a hacer, que no es, digamos, generalizable, pero en ciertos casos, ciertos estudios han demostrado que ciertos tipos de reforestación incluso pueden afectar negativamente o tener menos impacto que ciertos tipos de manejo agrícola en la regulación hidrológica y en el balance hídrico de una cuenca hidrográfica, incluso en la erosión del suelo. También se ha comparado pastos, algunos tipos de pastura con ciertos tipos de bosque y se ha visto que la regulación hidrológica en cierto periodo es mucho mejor en pasturas que en cierto tipo de bosques. En algunas mediciones de carbono, por ejemplo, no estoy hablando de biomasa aérea, estoy hablando de carbono en el suelo, que es uno de los carbonos más estables, sobre todo en la mayor profundidad, más estables, la forma de almacenamiento de carbono más estable que tenemos. En algunos casos, algunos tipos de pastura bien manejados se ha medido mucha mejor o mucha mayor cantidad de almacenamiento de carbono en el suelo que en cierto tipo de bosques. Vuelvo y repito, eso no quiere decir que es que ahorita tenemos que cambiar todos los bosques por pastura, sino el mensaje es que realmente necesitamos valorar esos servicios para saber realmente la dimensión de los bienes y servicios que estamos generando con las diferentes medidas que estamos proponiendo. Bueno, cuando entramos un poquito ya, digamos que salimos un poco del tema de la cuantificación biofísica de los servicios ambientales. Entonces, ahora nos vamos a meter un poquito en el tema de la valoración económica. En el tema de la valoración económica, lo primero que tenemos que tener en cuenta son dos aspectos en el tema de servicios ambientales. Una demanda por ese servicio y una oferta de ese servicio. Y acá es donde queremos meter, tenemos estos dos conceptos que realmente pueden ser cualquiera, que quedó mal en retribución y es la adicionalidad y la retribución. O sea, ¿a qué nos referimos con eso? Nos referimos con eso que en muchos esquemas de pago por servicios ambientales se está proponiendo que los productores cambien el uso del suelo, cambien el uso del suelo a través de ciertos programas que les pueden dar unos beneficios, unos incentivos para que hagan un cambio de uso del suelo. Y ese cambio de uso del suelo lo que busca es mejorar la provisión de ciertos bienes y servicios ambientales. Entonces, ahí estamos hablando de mejorar una condición que ya existe. Es valorar cuánto más puede valer mejorar un servicio ambiental que queremos mejorar. Pero en otros casos, lo que queremos con ciertos esquemas de pago por servicios ambientales es reconocer la conservación que algunas personas ya hacen de los servicios ecosistémicos o de los ecosistemas. Entonces, en ese caso, lo que queremos es pagar por un servicio que ya existe, que no hay que mejorar, pero que se valora y que le está prestando a alguien. Entonces, vemos que en todos estos esquemas de pago por servicios ambientales hay dos tipos de enfoque. Incluso en algunos casos, se combinan los dos enfoques. Se quiere pagar lo que ya se tiene y se quiere mejorar lo que ya se tiene. Este es un ejercicio de valoración económica de un bien que se quiere mejorar. En este caso, se trata de una hidroeléctrica que quiere mejorar la regulación hídrica de una cuenca. Esto es un caso en Colombia, en el eje cafetero, donde tenemos un sistema de generación de energía encascada. Eso quiere decir que hay varias plantas generadoras y que un metro cúbico de agua, como ya dicen los ingenieros de estas plantas, es molida varias veces y produce energía en varias ocasiones. Eso, digamos, hay que considerarlo dentro del análisis. Y eso que ven acá, digamos, es la generación, el porcentaje de generación que tiene actualmente la hidroeléctrica a través del año, es un promedio de la generación eléctrica que tiene el año. Y estos son los, la barra que está al interior, es la cantidad de agua que está usando a través del año y los colores indican es la bocatoma de donde está tomando el agua. Ahí es muy importante saber cuál es la cuenca que abastece ese punto donde se está haciendo esa captación. Voy a avanzar un poco más rápido por el tiempo, pero lo que les quiero mostrar acá rápidamente es que lo que se calcula básicamente es el déficit hídrico que tiene esa hidroeléctrica, pero déficit hídrico en función de su capacidad de aprovechamiento. Quiere decir que ellos tienen unas capacidades de captación y unos permisos de captación y tienen unas obligaciones de dejar unos caudales ecológicos. Considerando esto, estos son los déficits que tiene para cada una de sus plantas de generación y para cada uno de los puntos de captación. Este es un agregado ya por mes y básicamente para, digamos, mencionar que el precio de la energía que juega un papel fundamental para el valor del agua que ellos quieren, digamos, regular, pues está en función, por un lado, de los meses del año con unas fluctuaciones y está en función también del precio horario de la energía. En función de eso, el agua tiene un valor por cada metro cúbico dependiendo del mes y dependiendo del sitio donde se está captando. Y finalmente, pues, se cuantifica el valor por fuente y por mes y lo que quiere decir eso es que eso es como una demanda que tiene esa empresa por generar un recurso, un servicio ambiental adicional al que ya tiene y es una disposición que ellos tienen por recuperar ese servicio. ¿Qué falta acá? Que no voy a mostrar. Es la otra parte del ejercicio. ¿Cómo en la cuenca qué actividades se pueden desarrollar para poder suministrar, digamos, ese servicio ambiental que requiere la empresa? ¿Cómo se puede hacer una mejor regulación dentro de la cuenca para que la empresa pueda sacar este potencial? Y hay que hacer el ejercicio con los costos y todo el rollo. Pero en este caso, por ejemplo, estamos hablando de un servicio específico que es la regulación hídrica. Sin embargo, otros bienes y servicios ambientales, como pueden ser la biodiversidad, como puede ser la erosión, son, digamos, unos objetivos secundarios porque el objetivo primario acá, con este actor en particular, es la regulación hidrológica. Este es otro caso, ya no de una adicionalidad. Es un caso donde algunos actores están usando un recurso y ellos están muy interesados en mantener ese recurso, o sea, conservar lo que ya tienen o retribuir por el uso de este recurso. En este caso estamos hablando de agricultura. Entonces, lo que estamos viendo acá, simplemente lo que se quiere mostrar con esta gráfica, es que un metro cúbico de agua, en un momento determinado del tiempo, no tiene el mismo valor, porque depende en qué se use, en qué cultivo se use, y la etapa del cultivo. La productividad que genera el agua en el cultivo depende de la etapa en la que está el cultivo. Hay etapas, y en ciertas etapas donde el agua tiene un impacto muy grande sobre la productividad y hay etapas del cultivo donde el agua tiene un impacto mucho menor sobre la productividad y eso afecta el valor del agua, del metro cúbico. Y lo otro es que en función de esto, pues básicamente lo que se determina es el valor marginal del agua para esos productores y se compara con este valor de referencia que es lo que ellos actualmente están pagando por el derecho a usar el agua. Y en este caso, estos productores son conscientes de que pagan un valor realmente muy bajo y están dispuestos a pagar un poco más por ese servicio. Entonces, la pregunta acá es, ¿esa plata en qué la usamos en la cuenca? Si ya están pagando por un servicio que no quieren mejorar. ¿Se puede mejorar el servicio? Se puede pensar en otros tipos, digamos, de objetivos que se puedan perseguir como biodiversidad, se puede hablar del tema social, pero lo que quiero mostrar acá, o se puede pagar, como decía ahora, a un grupo de productores que ya conservan y que son los responsables de ese servicio ambiental. Bueno, la discusión es muy grande ahí. Este es otro grupo de usuarios que es turismo, o sea, gente que ya disfruta de un recurso y quiere mantener ese recurso. Y este es el otro ejemplo que quería mostrarles. nos llamaron y una institución en el Perú y nos dijo queremos hacer una valoración de la biodiversidad de papas nativas y maíces nativas en una región del Perú. Nosotros, muy bien, listo. La primera pregunta que le hicimos, ¿y usted para qué quiere hacer esa valoración? No, porque es que nosotros estamos muy interesados en poder entender por qué se está, digamos, perdiendo la diversidad de papas en esta región y por qué se está sembrando menos área de papas nativas en esta región. Entonces, les dijimos, ¿y la valoración les va a ayudar a resolver esa pregunta? ¿O ustedes cómo van a usar la valoración? Realmente no sabían para qué iban a hacer la valoración. O sea, les decíamos, esa valoración es porque van a diseñar un incentivo porque hay alguna amenaza. Entonces, decían, sí, las papas comerciales es una amenaza para la papa nativa. Y cuando nos fuimos a hacer la caracterización nos dimos cuenta que la papa comercial estaba en un rango altitudinal diferente al de la papa nativa y que estaban en unas distancias tan lejanas que difícilmente en el corto plazo iban a ser una amenaza para las papas nativas. Entonces, nos entramos a estudiar un poco por qué esas papas nativas estaban desapareciendo. Y muchas de las razones, muchas de las razones se debía a que entró un programa del gobierno que le daba a la gente fideos, arroz y leche que los traía desde la ciudad, se los llevaba a la parte más lejana que puedan imaginar de Perú y les llevaba arroz, fideos y leche. Entonces, la gente empezó a dejar de sembrar papas nativas. Entonces, les dijimos, vea, ustedes no saben y quieren para qué quieren hacer valoración. O sea, no hagan valoraciones por hacerla. Pregunten para qué la necesitan. ¿Cuál es el objetivo que tienen? El objetivo que tenían era tratar de recuperar ciertas áreas de papas nativas y más variedades de papas nativas que se estaban perdiendo. Entonces, les dijimos, muy sencillo, vamos a hablemos con la gente. Preguntémosle para qué usa eso, cuándo la usa, si quieren sembrar más de eso. Entonces, empezaron la gente, unos a decir que querían tener papas nativas pero porque querían tener una finca piloto donde pudieran traer gente a mostrarles las papas nativas. Otros decían porque queremos mandar papas nativas a familiares en Lima que consumen y les gustan las papas nativas y nos las piden. Otros porque querían para uso medicinal para otras cosas y empezamos a cuantificar realmente esta gente cuánto estaría digamos interesada en sembrar y en recuperar y qué especies de papas nativas y hicimos un plan financiero y eso no tiene nada que ver con una serie de actividades y cosas que no tenían nada que ver con la valoración pero simplemente como el mensaje para decir pregúntenle cuando hagan valoración pregunten para qué están haciendo valoración y esto simplemente ya para terminar que mostraron la paletica y de un minuto algunos mensajes claves por ejemplo en el tema de valoración económica del agua cuando hicimos una valoración económica del agua nos dio un valor pues haciendo los cálculos y la metodología nos da un valor de 5 soles bueno esto era en Perú o estamos hablando más o menos de 2 dólares el valor del agua con la metodología entonces se armó la discusión si ese era el valor que se debía cobrar nuestra opinión nuestra opinión es que nosotros ese valor es un valor de referencia no es un valor que se va a cobrar por el agua nuestra opinión y creemos que debemos responder un poco a las necesidades de los que toman esa decisión que son en este caso algunos gobernantes ellos están más interesados en el costo político que sus decisiones les representan entonces nosotros simplemente le presentamos un esquema donde les decíamos señores en la medida que ustedes cobren un determinado valor por el agua ustedes van a tener un nivel de aceptación de la gente y un nivel de rechazo y yo creo que eso fue algo que les gustó mucho porque realmente ellos están interesados en determinar un valor que no tenga un costo político demasiado alto para ello bueno este lo que les decía ahorita bueno la valoración económica y la cuantificación vaya más allá del valor monetario ya lo mencioné ahorita pero también esto es importante que en ese proceso de valoración cuando queremos valorar servicios ambientales o servicios ecosistémicos tenemos necesariamente que valorar si es cero que valorar biofísicamente los servicios ambientales en la mayoría de los casos pueden haber metodologías que no necesitan cuantificarlo pero la mayoría de metodologías tienen que poner mediante la medición biofísica del servicio ambiental y eso ayuda a desmitificar muchas percepciones que tenemos muchas percepciones con las cuales estamos tomando decisiones bueno yo creo que voy a parar acá simplemente muchas gracias aplausos gracias Gracias.